Te apeto celosa y vas a hacerla responsable Que yo te aborrezco y no tenga que ver contigo Ya no puedes ver que hable con otra en la calle Porque te imaginas que tiene amores conmigo Ya no puedes ver que hable con otra en la calle Porque te imaginas que tiene amores conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!